Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Spider-Man a través del Spider-Verse. Si no la has visto, aún así puedes quedarte, ya que el video no tendrá spoilers importantes. La primera película duró 117 minutos, menos de 2 horas, y esta secuela dura 140, es decir 2 horas con 20 minutos, siendo la película animada estadounidense más larga hasta la fecha. Es verdad que hay otras que duran más, pero ya estaríamos involucrando a la animación japonesa. En uno de los avances veíamos como Wayne, al enfrentarse al buitre de otro universo, quien habla en italiano, le dice lo siguiente. Ahora sabemos que Nintendo es canon en el universo de Wayne. También cuando conoce a Spider-Man 2099 lo nombra como... Una es una referencia a Black Panther y la otra es un juego de palabras con uno de los apodos de Batman, Caped Crusader. En la habitación de Miles notamos un pequeño alce de madera igual al de Katie de la familia Mitchell, otra de las creaciones de Sony Animation donde estuvieron involucrados Phil Lord y Chris Miller. En el cuaderno de Miles hay un boleto de autobús que Miles guardó de recuerdo del viaje en bus que tuvieron en la peli anterior. Y por aquí se ve un juguete del Spider-Mobile que apareció en The Amazing Spider-Man 130. El traje de Miles ha cambiado desde la primera peli. Ya no tiene las telarañas que originalmente se le veían en su máscara y pecho. Su emblema de araña, aunque sigue pareciendo pintado con aerosol, ahora se nota más pulido, con líneas más definidas. Y el rojo en sus hombros ya no está. Ahora lo tiene en las partes laterales de su traje, como si le sangraran las axilas. En un punto el traje de Gwen también sufre modificaciones, como esta parte rosa de sus brazos que antes no tenía, o pequeños cambios en las marcas de su traje. Pero el mayor cambio está en su calzado, pues las zapatillas de ballet ahora pasan a ser tenis. Peter B. Parker ahora es padre de una pequeña llamada Mayday, personaje que ya existía en los cómics, solo que no manifiesta sus poderes hasta que es un adolescente, pero aquí aceleraron las cosas. También en el arte conceptual de la cinta veíamos que inicialmente tendría heterocromía, ojos de diferentes colores. Uno marrón por Peter y otro azul por Mary Jane, pero al final optaron por dejárselos solo azules como su versión de los cómics. En la cinta anterior habíamos visto entre los contactos de Miles a Jessica Drew, y en esta secuela la conocemos realmente, así sea de otro universo. Pues a diferencia de los cómics, esta versión es una mujer negra, encajando con su actriz de voz, Issa Rae. Además está embarazada, aunque esto tampoco es algo nuevo. No hace tanto la Jessica Drew de los cómics también había pasado por eso. Y si nos vamos más atrás, realmente ya había existido una Spider Woman negra con un afro prominente, solo que no era Jessica Drew, sino Valerie la bibliotecaria. Y esto ocurrió en el 75, incluso antes que la Spider Woman de Jessica Drew hiciera su debut en los cómics. Varios de los actores involucrados en el idioma original ya han hecho otros papeles en Marvel. Por ejemplo, Oscar Issa quien da voz a Miguel O'Hara hizo de Apocalypse en los X-Men y protagonizó Moon Knight. La voz de Gwen es la de Hailee Steinfeld, quien apareció en la serie de Hawkeye. Jefferson Davis, el padre de Miles, tiene la voz de Brian Tyree Henry, quien apareció en Eternals. El Spider Punk tiene la voz de Daniel Kaluuya, quien apareció en Black Panther. Y el Spider-Man Hindu tiene la voz de Karan Sonny, Dopinder en las pelis de Deadpool. En la cinta aparece Margo, alias Spider-Bite. En los cómics ella vive en un mundo donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo como avatares virtuales en el ciberespacio. Y ella actúa como una justicia enmascarada que ayuda a detener ciberdelitos. No fue un personaje muy popular en los cómics, por lo que su creadora Naila McGruder estuvo encantada con que la incluyeran aquí. El meme de Spider-Man señalándose a sí mismo es algo que se ha recreado ya tanto en la primera de Spider-Verse como en No Way Home. Y aquí en la secuela lo llevaron a un nivel más amplio al hacer que toda la Spider-Gente se señalara una a la otra cuando Miguel O'Hara pide que detengan a Spider-Man. Naturalmente no saben a cuál se refiere. Si recuerdan en la primera cinta se veía en la Spider-Cueva al Spider-Mobile. Y aquí en la secuela parece que lo vemos nuevamente en tamaño real. Aunque este en realidad se trata de Peter Parker Carr, quien viene de un universo con autos parlantes similar a Cars de Pixar. Del mismo modo, al igual que vimos en la primera, en esta secuela se vuelve a hacer referencia al Spider-Man del videojuego de Insomniac Games. Y relacionado con esto vemos a Ganky, el compañero de Miles, jugando en una PS5. Ya se imaginarán qué juego es. Durante una escena en la que vemos a Miguel enojado se le ve con colmillos puntiagudos. Esto porque tal y como en los cómics, esta versión de Spidey tiene la peculiaridad de tener unos dientes caninos que segregan un veneno paralizante. Si ya el Spider-Ham era raro, en esta secuela nos incluyen a otras versiones animales de Spidey. Y por supuesto, todas existen en los cómics. El Spider-Cat, por ejemplo, tiene su origen en un cómic del 2011. Donde se ve que sueña con pelear con su nemesis, un Venom Palomón. El Spider-Rex, por otro lado, es mucho más reciente, apareciendo en un cómic del 2022. En este, un T-Rex Norman persigue a un debilucho Teranodon Peter. Y justo cuando Norman lo muerde, son alcanzados por un meteorito que contenía arañas alienígenas. Al despertar descubrieron que intercambiaron cuerpos. Ahora Norman era el Teranodon y Peter era el T-Rex. Este último, con sus nuevas habilidades, intenta alejarse. Pero la rama de la que se colgó se rompe y termina aplastando tanto a Norman como a dos inocentes dinosaurios. Y en ese momento, horrorizado por su imprudencia, Spider-Rex aprende el valor de la responsabilidad. Entre la enorme cantidad de Spidey, vemos a uno con una bolsa en la cabeza. Un traje que en los cómics Spider-Man utilizó después de separarse de Venom. Por lo que al no tener nada que lo cubra, le prestan uno de los viejos trajes de los 4 fantásticos. Y una bolsa para que se la ponga en la cabeza. Claro que la versión que vemos aquí no tiene el traje de los 4 fantásticos. Posiblemente por temas de derechos cinematográficos. Pero bueno, entre todos los cameos de Spidey, uno de los que más destaca, al ser tan querido, es el espectacular Spider-Man. Matthew Mcdonald, uno de los animadores de la cinta, comentó que puso mucho esfuerzo para que se mantuviera fiel a su estilo. La siguiente parte, titulada como Beyond the Spider-Verse, planea ser estrenada en marzo de 2024. Pero allí no acabará la cosa, pues se anunció que Sony está trabajando en una película animada de Spider-Woman. Además de un live-action de Miles Morales. Aunque aún se desconoce el actor que lo interpretará. Antes de Spider-Verse Sony Animation no era un estudio que destacara por sus obras maestras. Eran conocidos por películas como Los Pitufos, Las de Hotel Transilvania, Lluvia de Hamburguesas, Angry Birds o la infame Emoji Movie. Pero con Into the Spider-Verse lograron algo increíble. Que no solo destacó por su historia, sino por su vanguardista animación. Aunque también es cierto que de las últimas 5 películas animadas del estudio, solo una de ellas ha logrado destacar de manera positiva. Así que ha sido complicado mantenerse al nivel de lo que los hizo posicionarse. Pero con esta secuela, Sony vuelve a demostrarnos por qué sorprendió en su momento. Y aunque le será difícil igualar los números que está haciendo Mario en taquilla, se espera que por lo menos se convierta en la más taquillera de Sony Animation. Mientras tanto, si ya la viste, coméntame qué te pareció. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme, le envío un gran saludo a Andri Fernández, Andrés Quintero, Juan Betancur y Coco Franco. Y bueno, esto es TODY. Hasta luego. Cualquiera puede usar la máscara.